¡Suscríbete al canal! 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 En un vídeo realmente increíble Yo creo que merece Muchísimo la pena Ahí tenéis a Kakaroto Vamos a ocultar esto Mira Kakaroto Akamakana Akameniwa Uff Y habilidades nuevas, eh Bueno, esta ya la teníamos El Flametower Me ha molado un montón El Flametower Me ha encantado El Flametower Me ha encantado, eh Si le doy lo reviento Bien chicos, pues vamos a ver Que tal se desarrolla esto en un combate Vamos a hacer un combate Kakarot contra Vegetta A ver que tal Y quiero que me digáis valoración En estos nuevos personajes En este nuevo Saiyan Pack Lo vamos a dividir en dos partes Porque no nos va a dar tiempo La segunda parte la subiremos con Kajeta Con las fusiones Con Buu Con un montón de cosas Ahora lo que voy a hacer Va a ser seleccionar A Goku O a Kakarot Por así decirlo Y a Bejira Vale, ese es el Bejira ¿Qué mapa podríamos utilizar? Voy a utilizar el torneo de poder Voy a intentar transformarme en Ultra Instinto Voy a utilizar el torneo de poder Porque veo que el torneo de poder Tiene bastante, bastante Epicidad Vamos a ver si podemos transformarnos En Ultra Instinto Si no Si no hay problemas Ti, ti, ti Si no hay problemas, ¿eh, gente? Y los Saiy gordos Vale ¡Lol! Pero esas habilidades ¿De dónde salen, loco? Vale, me está dando, ¿eh? Como le haga un Finisher Verá Como le haga un Finisher Verá Está a formar en Ultra Instinto Ahí estamos No te pongas tonto, ¿eh? ¿Le he dado? No, no le he dado No le he dado, no le he dado, gente No le he dado, no le he dado Ahí hemos juntado las Ultis Hemos juntado las Ultis Gente Hemos juntado las Ultis La verdad es que está muy guapo esto, ¿eh? Está muy guapo A ver, un momento Qué pesado eres, Vegetta Qué pesado eres Eres pesado en la serie Y eres pesado aquí, ¿eh? Eres pesado en la serie Y eres pesado aquí Ahí lo tengo Vale, este Kakarot Este Kakarot no está mal Este Kakarot no está mal Oye, que Vegetta me gana Hostias, lo que le he quitado Un momento, un momento, ¿eh? Voy a dejar que se acerque Lo he reventado Lo he reventado Pues nada, Saiyans Esta fase de Goku así moderna Ha estado muy guapa Darle al botón de like Si queréis más Suscribiros al canal Si queréis una segunda parte Con las fusiones Para enseñar las fusiones De este gran pack Ya sabéis Seguidme en el canal de Twitch Donde vamos a estar jugando A GTA San Andreas esta tarde Donde vamos a estar disfrutando Y donde quiero que estéis conmigo Además Tenéis que seguirme en Instagram DBZMark Para llegar a los 10.000 Seguidores en Instagram Y si queréis más mods Si queréis más cositas De Dragon Ball Xenoverse 2 Ya sabéis que este es vuestro canal Activad la campanita Dadle al botón de like Suscribiros Para más directos Para más cositas Y nada chicos Nos vemos en un nuevo vídeo Muy pronto Aquí en el canal Con mucho más De Dragon Ball Xenoverse 2 Muchas gracias Por el apoyo De todos estos años Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao 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 ¡Suscríbete al canal!